la tecnología transforma todo aquel negocio donde incursiona y en ese sentido las cajas de seguridad privada el resguardo de valores de manera privada no está lejos de ello y por eso estamos aquí con juan piantoni qué tal juan cómo estás matías buenas bien contanos juan cómo fue esa idea de por eso es el creador un poco de todo esto muchas gracias de las cajas privadas de seguridad este resguardo de valores contanos cómo fue que se te ocurrió esto cómo surgió la iniciativa esto surgió allá allá por el fin del 2011 y vuelvo un poquito más para atrás durante nueve años trabajé en un banco un banco muy importante internacional y siempre vi que el servicio de las cajas de seguridad en el sistema bancario dejaba hacer ciertas deficiencias en cuanto a la calidad de atención principalmente yo siempre me enfoque en cuidar y atender mucho al cliente y después con otro desarrollo que fui haciendo allá por el fin de 2011 una persona que fue socio mío me presenta una idea de por qué no hacer caja de seguridad privada fuera de los bancos y los bancos es un negocio que realmente no es el core business del banco no les presta tanta atención y en el mundo hay algunas empresas que están empezando con este desarrollo ahí empezamos a analizar este negocio empecé a estudiar durante un año y medio qué pasaba en el mundo si había exponentes similares a lo que yo tenía en la cabeza si era un negocio viable las cualidades hablando con empresas proveedoras de distintos esquemas de seguridad hablando con aseguradoras hablando con con fuerzas policiales o fuerzas de seguridad y se me ocurrió que efectivamente podría ser un muy buen negocio del punto de vista de la variable del negocio un p por q simple y llano pero que tiene un potencial de brindar un servicio totalmente distinto y que le llegue a la gente de una manera mucho más directa distinta cuando decís distinto distinto a un banco porque elegir una una caja privada de seguridad y no un banco lo puedo resumir muy simple nos dedicamos exclusivamente a esto ese es un monoproducto el 100% de los recursos hacia humanos físicos tecnológicos los objetivos desde la comunicación o la atención al público está abocado a dar un servicio distinto con la máxima seguridad nuestro único objetivo es brindarle al usuario que es muy heterogéneo después si querés hablamos un poco de quién es el cliente nuestro en un servicio realmente único con una seguridad es muy superior a lo que ofrecen los bancos de distintos puntos de vista de la tecnología como empezaste a hablar matías donde incorporamos desde reconocimiento de huella reconocimiento de de rostro lo último que hicimos a nivel de incorporación fue reconocimiento de iris o sea tenemos los tres niveles de reconocimiento con nueve niveles de acceso para que el cliente acceder a sus valores sumado a otras características que hacen que el servicio sea realmente distinto el cliente de ingot busca algo más que solamente seguridad es buenísima la pregunta uno piensa rápidamente que el cliente busca cada seguridad seguridad y la verdad que cada cliente distinto muchos clientes lo que buscan es seguridad principalmente lo que buscan es calidad de atención que lo atiendan bien que se sienta a gusto busca disponibilidad horaria nosotros por ejemplo atendemos de 9 30 18 30 de lunes a viernes y los sábados de 10 a 14 y ahora con la con la nueva subursal es automatizada que estamos lanzando en breve que ahora si querés sentamos en más detalle el cliente va a poder operar las 24 horas eso es un diferencial enorme frente a la posibilidad que existía hasta ahora y volviendo el tema de los bancos hoy para tener una caja de seguridad en un banco utilizar cliente de un banco hay una alta demanda hay muy poca oferta y se requiere ser cliente con un paquete determinado adquirir una serie de compromisos de adquisición de paquetes que eso conlleva a gastos extras que a veces uno lo que necesita es un espacio de resguardo y me gustaría adelantarme a un tema que que no es menor que es de qué hablamos cuando hablamos de valores porque muchas veces uno piensa caja de seguridad guardo plata de monetario y exactamente puede tener otro tipo de valor y es exactamente ahora nosotros hace tiempo que venimos con la idea de generar en argentina un cambio cultural más pensando en el pensamiento anglosajón de la cobertura uno puede tener un seguro de vida puede un seguro del auto un seguro de la casa pero hay muchas cosas que uno no puede asegurar uno cuando habla con los clientes muchas veces y lamentablemente a muchos clientes que conozco le han sustraído le han robado colecciones de relojes y el común denominador de todos los casos el reloj que más lamentaban era el que era el del abuelo que era del padre un familiar el del 50 aniversario de la empresa donde trabajó durante mucho tiempo si uno tiene la posibilidad ya sea que los pague un seguro o sea volver a comprar una marca prestigiosa lo puede hacer ahora que esos valores que no es que son imposibles de volver a recuperar tiene que estar bien protegidos y por eso armamos en ingot que es lo primero que hay en el mercado la primera en a nivel servicio de la primera bóveda de arte abierta al público en general hasta ahora el arte el que el coleccionista de arte que no solamente cuadros vasija colección de arte pre colombina colección hay un montón de de piezas de arte de vasijas de acuarelas donde uno no se siente cómodo teniéndola en la casa porque no está protegida como corresponde porque las compañías de seguro tampoco la protegen porque no está la medida de seguridad adecuadas y también quiere tener la posibilidad de poder disfrutar de esas piezas de arte entonces lo que hicimos en ingot como un servicio totalmente diferencial formar la primera bóveda de arte abierta al público certificada por el íntico control de temperatura control de humedad y un espacio exclusivo para que el tenedor de la pieza de arte con nosotros venga y la pueda contemplar entonces eso no existía en argentina hoy los grandes coleccionistas de arte o tienen su propia bóveda reducida o tenían sus piezas en bóvedas similares en el exterior pero se perdía esta posibilidad de disfrutar la pieza claro que es una parte más que interesante del arte y solamente el propietario puede disfrutar de esa pieza no pues la persona puede invitar con alguien quiera es una sala muy linda donde se puede tomar un rico whisky un buen vino y disfrutar de su pieza el tiempo que la persona quiera bueno hace un ratito me comentaste algo de las bóvedas automatizadas contamos un poco más de qué se trata de eso bueno eso es a ver eso es claramente la mayor innovación que estamos dando como salto en calidad de en calidad de atención por un lado y en innovación tecnológica algo nuevo en latinoamérica las únicas dos bóvedas automatizadas que existen en la región en la que tenemos en punto del este con bajo la marca stromingo en el hotel enjoy ex contra de punto del este ya hace bastante tiempo y la que estamos lanzando el 17 de mayo en nordelta en van a ser las dos primeras bóvedas automatizadas y tenemos un plan de expansión de varias sucursales tanto en la argentina como en la región y sabemos que somos el puntapié inicial para que otras empresas se animen a dar este salto de calidad tecnológico que principalmente lo que brinda es la tranquilidad de poder acceder en un tiempo de atención extendido prácticamente las 24 horas en muchos lugares van a ser las 24 horas y eso es eso te iba a preguntar también que eso resuelve la situación para un comerciante que volvamos a la parte dineraria comerciante que se hace de la caja un viernes a última hora que hace con los fondos lo deja en el local o se lo lleva a la casa corriendo los riesgos inherentes a llevar fondos a su casa bueno a través de y 24 vaino lo que va a poder hacer es ir a las nueve de la noche y poder guardar sus valores en su caja de seguridad esto en un entorno de máxima seguridad como dijimos antes pasando nueve niveles de acceso mediante reconocimiento de huella reconocimiento de iris reconocimiento de rostro molinete de alta seguridad detector de metales barreras exclusivas la realidad que es muchas veces los clientes nos dicen cuando vienen a conocer ingot dicen esto parece la nasa nunca vi un despliegue tecnológico y un despliegue de muchos tal vez un poquito más más viejo que nosotros o de nuestra edad que vieron maxwell smart dice esto parece la gente 86 se abriendo una puerta tras otra y la realidad que la sensación es esa entonces cuando uno compara lo que existe lo que existía hasta este momento lo que existió hasta el 2000 hasta el 2014 que fue cuando inauguré con otra empresa que después terminé vender mi participación e inauguré ingot lo que se conocía hasta ese momento era lo básico que ofrecían las instituciones bancarias y también hay que entender que lo que pasa a nivel mundial los bancos con la digitalización ahora la pandemia obviamente aceleró muchísimo todo este proceso las billeteras virtuales las fintech los bancos van a un proceso de digitalización de los servicios con una estructura mucho más chicas mucho menos costosas con superficies mucho más chicas y la realidad que el servicio caja de seguridad le genera el banco un costo adicional muy alto un liability muy importante y va en contra a ver si uno analiza en parte el objetivo de un banco es manejar el capital y hacer circular el dinero y generar intereses o cobrar comisiones siempre los bancos la caja de seguridad se utilizó como un servicio necesario para hacer cross el con el cliente ofrecer esos otros productos y utilizarlo como ancla nunca fue su corpina principal siempre fue un servicio necesario no quiero que te vayas te ofrezco una caja de seguridad la realidad ya a nivel mundial muchos bancos que operan en argentina en sus casas centrales o en otros países ya no ofrecen el servicio caja de seguridad y lo que está pasando en la argentina es que muchos bancos están centralizando los servicios cajas de seguridad en casas centrales o en sucursales grandes y las periféricas ya no están abriendo cajas de seguridad por lo cual esto genera que haya una demanda mucho mayor y una oferta mucho menor tengo una pregunta cambiando un poco de tema las cripto monedas se pueden guardar en para lo que nosotros me encanta la pregunta lo que nosotros hicimos fue desarrollar un módulo especial para guardar las cripto wallets que son las cripto wallets es el pendrive también en distintos formatos que contiene el código de acceso a la cripto moneda qué pasa si vos perdés ese pendrive o esa cripto wallet lo perdés te lo roban o sufren un tipo de daño por campo magnético lo que termina pasando es que no puedes acceder más a sus cripto monedas y lamentablemente ha pasado en muchos casos de gente que ha perdido la clave de acceso y no hay manera de acceder no es como el banco que llamas al oficial de cuenta me olvidé la clave y accedo si vos perdiste el código de acceso y no hay que entrar mucho en detalle pero hoy en 22 modelos en cuanto al manejo de las claves que es un modelo frío modelo hot o caliente que es en la nube la mayoría de la gente está apostando al modelo de las cripto wallet y nosotros le estamos dando una solución que hasta ahora no existía y estoy preguntando juan a medida que me van surgiendo las preguntas expectativas para este año crecimiento sucursales estamos en un año complicado no estamos estamos en un año donde no sabemos la penetración de la segunda ola de qué forma no va a pegar pero tenemos la suerte de que ya estamos a menos de tres semanas de abrir la suburbia del nordelta que va a ser un hito acá en la república argentina en cuanto a lo que es hablamos de la primer bóveda automatizada tenemos planes para fin de año ya abrir la segunda bóveda automatizada en córdoba y estamos ya cerrando tres locaciones más así que si si volvemos a hablar para fin de año tal vez tengamos varias noticias nuevas de varias suburbia les que si los quiere y nos cortan lo que es la obra privada vamos a tener abiertas estimamos tres suburbia les como piso nuevas este año bueno esperemos que sí y con respecto a la seguridad no uno ve las noticias cuando ocurren las salideras las llamadas salideras como 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 vemos en ese sentido en ese aspecto el tema de las cajas privadas de seguridad bueno y de los bancos y ahí el secreto o el desafío más grande que tenemos como empresa es encontrar la locación para que te suene de eso tuve seis años buscando una locación en nordelta qué pasa no 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 tenés ganas de buscar no la realidad es que es difícil encontrar la locación adecuada para que justamente el cliente pase desapercibido al momento de ingresar a la locación como al momento de salir de la locación y de esa manera cuidarnos de las salideras más allá que nosotros controlamos todo lo que es el perímetro de las sucursales las sucursales siempre están instaladas en edificios comerciales y ahora estamos inaugurando centros comerciales también para poder darle un servicio diferencial al cliente no juan cómo pensás que va a evolucionar el sistema de cajas privadas de seguridad en la argentina en el país como lo es ahora con un poquísimo introducción antes nosotros dimos hacia por el 2014 el puntapié inicial están apareciendo otros nuevos players en el mercado apareció en el mar del plata gente que conozco haciendo un desarrollo muy serio gente en rosario y gente en santa fe y la realidad es que van a aparecer nuevos jugadores que ojalá sean jugadores de magnitud que nos obliga a todos a elevar la vara creo que ingot ha elevado la vara muchísimo por lo cual me interesa mucho la competencia sana y como dije antes los bancos están en un proceso de dejar de prestar paulatinamente este servicio y hay un potencial de clientes muy muy importante porque no son solamente los clientes bancarios a los cuales nosotros vamos a buscar sino el que el cliente nuestro principal target es el que guarda sus valores en el colchón y bueno lo mismo no me refiero al efectivo me refiero a la colección de relojes me refiero a ser de documentación me refiero una patente me refiero a una escritura me refiero a documentos me refiero a colección de cualquier cosa que uno quiera tener clientes que han guardado con nosotros cenizas seres queridos que no lo sentían cómodo teniendo en la casa y lo guarda en una caja con nosotros o sea el valor sentimental o emocional muchas veces supera el económico y ahí es donde cuando uno lamentablemente escucha en los diarios ve los diarios o escucha la televisión o en la radio que le pegaron a un jubilado le pega o entraron a un domicilio o le sacaron la recaudación de todo un año o le llevaron lo poco que tiene en la casa eso pasa porque la gente guarda valores donde no lo tiene que guardar y muchas veces por un tema de desconocimiento si uno entiende que el costo de alquiler de una caja de seguridad mensual sale menos que la mitad de un tanque de nafta con la justificación para guardar valores en tu casa si todos gastamos o la mayoría que tienen algo que guardar gastamos más de un tanque de nafta seguramente por semana y si voten la tranquilidad de poder guardar tus valores en un lugar que te atienden bien que te miman como cliente en un lugar único con una amplitud horaria de 9 30 18 30 y hasta los días sábados ahora con las con las y 24 y con nuestro domingo te en punta del este las 24 horas es un tema cultural a veces uno cree que este servicio es para los grandes empresarios a eso me voy a referir con la próxima pregunta cuáles son los requisitos son demasiados son muchos son pocos puede acceder una persona física tiene que ser una persona jurídica los requisitos son realmente muy simples de tratar de que sea lo más rápido posible para el cliente para que el proceso de apertura sea sea también que dure muy poco tiempo y abrimos tanto para personas jurídicas como para personas físicas en el caso de personas físicas lo que requiere es un dni un servicio a su nombre para verificación de domicilio y nosotros nos encargamos de hacer una verificación de bases negativas para verificar que esa persona no tenga ningún tipo de perfil complejo tanto a nivel local como a nivel internacional y de esa manera puede acceder al servicio en forma inmediata y en ese sentido juan cuál es el target de los clientes que ustedes tienen lo que buscan a ver cuando uno está hace muchos años en este negocio ve que la heterogeneidad de los clientes es enorme tenemos desde el gran empresario tenemos desde gente que trabaja en el gobierno tenemos desde comerciantes tenemos desde financieras tenemos desde personas que están haciendo una operación inmobiliaria y necesitan a lo que no hablamos matías que es muy importante son y acá hago un paréntesis son las salas de reuniones que tenemos que hoy por eso las salas más grandes que hay en el mercado donde el cliente puede utilizar las salas para hacer operaciones inmobiliarias o otro tipo de operaciones en un entorno de máxima privacidad y confidencialidad y con una tranquilidad de y con la calidez de tener un servicio de cafetería un servicio contadora de billetes un servicio de verificación de billetes la posibilidad de contratar el servicio por 48 horas y eso hace que ambas partes se saquen el estrés de mover valores en el momento que hacen una transacción y volviendo al tema del target donde desde los clientes tenemos gente jubilados que me han dicho juan te estoy dejando acá los ahorros de toda mi vida son 20 mil dólares pero qué pasa le robaron a mi vecino a mi vecino a mi vecino a mi vecino no quiero que me termine pasando a mí y que me saquen todos los ahorros de mi vida entonces cuando uno entiende esto que hablamos al principio matías del concepto de valor el grupo de personas que acceden a tu servicio es inmenso tenemos cada vez más las mujeres están se están acercando antes venía el hombre con la mujer y ahora son más las mujeres que están viniendo que están llamando nosotros tenemos más a las campañas que hacemos en redes sociales etcétera estamos viendo un porcentaje mayor de mujeres que de hombres interesadas en conocer el servicio y en contactar el servicio lo cual la verdad que celebramos porque me parece que es va en sintonía con el cambio que se está viviendo en donde la mujer está tomando la rienda de muchas cosas y la mujer muchas veces es principalmente tal vez la que tiene el concepto de la seguridad dentro de dentro de la familia vamos a los chicos cuidemos la casa tenemos el seguro de la casa bueno es que nuestros valores guardemos en un lugar seguro y no pensemos solamente en un robo pensemos en una inundación pensemos en un incendio yo cuando pienso en lo que pasó en la plata la cantidad de valores que se han perdido en famosa inundación de la plaza de la plata ya hace un tiempo largo yo toda esta gente puede haber gran parte esa pérdida habrá tenido un lugar seguro y un costo más que razonable otra cosa que me hiciste acordar el corralito no 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 corre riesgo de ningún tipo al estar en una caja privada no a ver nosotros no somos una entidad financiera también nosotros siempre hago esta comparación somos común como él el locker de un club donde uno va y guarda la ropa bueno salvando la diferencia claramente brindamos eso brindamos un espacio para que las personas guardan muebles es lo mismo nada más que nosotros tenemos en una bóveda seis mil cajas también no tenemos 900 cajas en las las usadas automatizadas que vamos a abrir ahora en un espacio reducido pero lo que brindamos es eso el cliente guarda lo que quiera guardar obviamente firma un contrato donde se establece lo que no puede guardar no claro y el tamaño de lo que uno quiere guardar influye de un tamaño límite de lo que uno puede saber guardar influye del punto de vista de los tamaños las cajas nosotros tenemos en casa central tenemos nueve tamaños de cajas distintos por lo cual prácticamente abastecemos todas las necesidades de los clientes tenemos la bóveda de arte para los que son cuadros de gran tamaño y tenemos una bóveda especial con que está destinada a empresas de caudales que guardan la recaudación con nosotros juan hace un ratito me comentaste algo que empezaron allá por el año 2011 pero sin embargo ingot está desde el 2019 como empezaste un poco con todo esto y cómo se fue transformando una pregunta difícil de contestar pero trataré de ser lo más claro el estudio y empezamos a estudiar o empecé a estudiar este proyecto como dijimos antes en el 2011 y se armó lo que fue en su momento la primera empresa no voy a hacer el nombre porque hoy por hoy es competencia directa que fue la primera empresa que se dedicó exclusivamente a brindar este servicio allá por el fin de 2017 entendí que era necesario hacer un salto de calidad en cuanto a el foco hacia dónde iba la empresa en cuanto a la tecnología en cuanto a nuevas tendencias como fueron las bóvedas automatizadas que es un poco lo que se viene a nivel internacional la realidad que a nivel mundial hay más de 2.800 de estas bóvedas instaladas principalmente en europa hacia canadá y eeuu pero me parecía que faltaba darle un salto de calidad en cuanto al dinamismo en cuanto a el objetivo de crecimiento acelerado del negocio fue una decisión que tomamos con conjuntamente con mis socios en su momento y así fue que tomé la decisión de vender mi paquete accionario y tomamos y después de un año sabático donde dije ya está fue todo un desafío generar una marca que fue líder en su momento pero bueno el bichito volvió a picar y así fue como desarrollamos ingot y claramente creo y estamos convencidos los clientes nos lo dicen hemos logrado superar ampliamente lo que existe hoy por hoy en el mercado no en un año difícil no como fue el año 2020 muy difícil y ahí y ahí descubrimos el poder de las redes sociales nosotros veníamos con todo un esquema de posicionamiento con eventos eventos deportivos eventos en las instalaciones de gustaciones charlas económicas muchos eventos sociales presenciales con el objetivo que la gente conozca pues a veces es muy difícil a hacer el paso con un con un amigo mío que quería venir a conocerlo y me dice bueno contame que es ingot un poco lo que estamos charlando ahora y le digo te puedo contar un montón de cosas pero no me voy a acercar ni cerca venía a conocerlo cuando terminamos el café ayer a la noche a la tarde me dice juan de razón nunca me hubiese imaginado algo parecido a esto y por eso invito a la gente a que venga a conocer no más allá que contrato no eso es independiente lo importante y siempre y el desafío más grande que tenemos desde el punto de vista comercial es que la gente venga y que conozca y que sepa que en la argentina un servicio a nivel mundial impensado hasta este momento distinto y con un avance tecnológico para destacar realmente parece poco soberbio pero es único en argentina que se requiere para hacer un negocio de estas características que sea efectivo eficaz y seguro sobre todo primero se requieren muchos años de estudio yo creo que hoy por hoy a veces me llama mucha gente que quiere meterse en este negocio quiere una franquicia es un negocio no se puede franquiciar por las cualidades propias del negocio y la realidad que cuando uno lo analiza de la variable económica que es p por q de cantidad de caja por precio eso te da un número si guau qué hermoso negocio es este la realidad es que hay que hacer todo un trabajo de fondo mucho más más profundo yo le dediqué dos años y medio de estudio profundo como empecé a decir inicialmente para tratar de entender todas las variables porque esto más allá que que nosotros alquilamos un espacio lo que nosotros ofrecemos es confianza la gente confía en ingot y por eso guarda los valores en ingot confía en ingot porque porque de que llama por teléfono se lo atiende como corresponde porque los procesos y los protocolos establecidos el cliente los ve y sabe que se respetan y sabe que es que que son únicos porque la tecnología que se estableció y que el cliente vive y se siente es distinto a todo lo que conoce porque la encontrar y caminar los espacios para encontrar las locaciones adecuadas sea un tiempo muy largo que son muchas cuestiones de conocimiento de analizar la mirada del cliente y ahí está la diferencia entonces que principalmente bueno juan muchísimas gracias por sacarnos todas las dudas sobre cómo funcionan estas cajas de seguridad privada matías gracias a vos gracias por las preguntas un placer y bueno ojalá la gente venga a conocernos y encontrar un servicio totalmente distinto gracias y 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